Hoy vamos a hablar de, digamos, de Einstein, pero para dejarlo verde, digamos, ¿no? Es decir, para decir dónde se equivocó Einstein. Bueno, Einstein se equivocó poco y de hecho no es que se equivocara, sino simplemente que puso una objeción muy importante en 1935 a la mecánica cuántica y entonces hoy vamos a explicar más o menos lo que él dijo y cómo la ciencia o la física, en este caso, le ha quitado la razón. Supongo que sabéis que Einstein murió pensando que la mecánica cuántica no podía estar bien, digamos, ¿no? Entonces vamos a intentar explicar eso. En teoría, la charla, yo normalmente las charlas, pues, pongo un poquito de más, por si las moscas, y hoy lo que he hecho es intentar poner lo menos posible para ir, digamos, al núcleo y al concepto principal que quiero explicar hoy y, quién sabe, igual es breve, o sea, igual hay tiempo para alguna pregunta, en fin. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, primero, nada, un poquito del artículo de Einstein de 1935 que escribió con Podolsky y Rosen, que es el realismo local, porque es una de las cosas que tenemos que rebatir, y entonces, claro, si no sabemos lo que tenemos que rebatir, pues, mal vamos, un poquito de desigualdad de Bell y, sobre todo, el núcleo de esta charla va a ser el punto 4 y el 5, que son los estados GHZ, que es, digamos, la actualización o uno de los métodos más modernos para rebatir a Einstein. Bueno, de hecho, ya está rebatido, pero bueno, vamos a hacer como si ahora no supiéramos que Einstein se equivocó y, entonces, pues, os voy a presentar como una película de intriga y ahí vamos. Bueno, todo empezó en 1935 con la publicación de este artículo. Entonces, este artículo es bastante breve, tiene solo cuatro páginas, salió en el Physical Review y, básicamente, fue a través de una idea de Einstein y Podolsky y Rosen, pues, simplemente, bueno, eran estudiantes de posgrado y ayudarán un poquito a redactarlo y, de hecho, se cuenta que creo que lo redactó Podolsky, uno de los alumnos de posgrado, pero no lo revisó Einstein y lo envió directamente a la revista y, entonces, cuando Einstein lo vio, dijo, ostras, no me acaba de gustar cómo se ha redactado esto y, de hecho, es un poco confuso y, entonces, se tuvo que, bueno, Einstein tuvo que, años después, explicar un poco qué es lo que había querido decir y hubo varias versiones posteriores para intentar hacerlo un poco más accesible. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este artículo? Bueno, como veis, la pregunta es si la descripción de la mecánica cuántica, si puede ser considerado como una explicación de la realidad física, pero completa. Esa es la pregunta que se hacía. Y, evidentemente, la respuesta que se daba él mismo es no. Entonces, en este artículo, básicamente, lo que, bueno, hay varias ideas, pero las más importantes serían, Einstein dijo, la teoría cuántica tal como está en 1935, que en ese aspecto no ha cambiado demasiado, no puede ser completa. Cuando uno dice que no puede ser completa, lo que quiere decir es que está describiendo parcialmente la realidad y se está dejando de lado ciertas cosas. Y eso es lo que intentó argumentar en este artículo. La charla de hoy se trata sobre eso, o sea, que lo estoy pasando un poco rápido, pero vamos a ir a intentar definir bien esto. Entonces, si una teoría es incompleta, significa, entre otras cosas, que puede haber otras variables, otras leyes que estén ocultas. Y eso normalmente se llama como variables ocultas. Y una de las cosas que más le preocupaba, sobre todo lo que más le preocupaba, es que la mecánica cuántica predecía acciones que él llamó fantasmales, que básicamente es la frase esta de aquí, ¿no? Que él, y sobre todo con la relatividad especial, decía, está prohibido que una acción aquí afecte a algo allá más rápido que la velocidad de la luz. Y la mecánica cuántica predice acciones o influencias instantáneas hechas sobre un sistema aquí que esté relacionado con otro sistema en la otra punta del universo. Y claro, esto él decía, esto no puede ser. Y una de las cosas también más chocantes es que la mecánica cuántica, digamos, una de sus predicciones, que en aquel entonces, como estaban haciendo la mecánica cuántica, no eran muy conscientes, pero Einstein lo puso delante de todos. Dijo, señores, según este artículo, perdón, según la mecánica cuántica, en algunas ocasiones la realidad no está bien definida antes de medir. Entonces, claro, esto fue un artículo importantísimo porque fue un ataque directo a la mecánica cuántica y todos los defensores de la mecánica cuántica se tuvieron que armar bien para defender sus ideas. Vale, entonces vamos a definir tres o cuatro conceptos importantísimos de esta charla. Entonces, este concepto, elemento de realidad, lo inventó Einstein y en este momento actual de la ciencia, elemento de realidad ya no se cree que haya elementos de realidad en la mecánica cuántica, en Newton, en la mecánica clásica sí. Entonces, ¿qué es un elemento de realidad? Bueno, pues tal como dice ahí, ¿no? Si una teoría puede predecir el valor de una propiedad con absoluta certeza, sin afectar el estado del sistema, entonces esa propiedad le corresponde a un elemento de realidad física. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una teoría puede predecir la posición de un objeto y decir que la posición de un objeto es 3, por ejemplo, sin afectarle para nada, entonces diremos que eso es un elemento de realidad. Es decir, que a esa posición o a esa propiedad se le puede asignar un valor, se puede predecir con una teoría y presuponer que tiene una cierta realidad de por sí misma, que es independiente de la teoría. Esto es que una teoría tenga elementos de realidad. Esto es lo que Einstein propone en su artículo y dice que a él le parece bastante, vamos a decir, razonable pensar eso. Luego dice que, él bautiza a Einstein y dice que una teoría es completa si todo elemento de realidad tiene asociada una propiedad de la teoría. Es decir, que si estamos hablando de la posición, de la velocidad, del momento angular, de cualquier historia, digamos, algo que se pueda medir, digamos, entonces la teoría tiene que tener esas propiedades y unas leyes que las relacionen para poder predecir números. Y no puede ser que algunas sí, otras no, o que midiendo unas sí que lo tengamos y otras no, y que haya un barullo. Es decir, que lo que Einstein viene a decir básicamente es que existe una realidad independiente del ser humano, de la teoría. Y por último, creo que es lo último, no sé si hay algo más, una teoría local. Una teoría local excluye la posibilidad de acciones a distancia. Es decir, hasta la mecánica cuántica, todas las teorías, todas, han sido siempre locales. Locales significa simplemente que si yo estoy aquí y hago algún tipo de acción, la única posibilidad de que otra persona o otro sistema físico que esté más allá pueda haberse afectado por mis acciones es siempre en un tiempo posterior que como mínimo tiene que ser el tiempo que tarda en la luz en llegar al otro lado. Antes de que la luz llegue, yo no puedo influenciar allí nada de lo que estoy haciendo yo aquí, no lo puede influenciar. Si esto se cumple, esto es una teoría local y todas las teorías son locales, excepto, parece ser, la mecánica cuántica. Y esto lo puso en entredicho con este artículo. O sea, que estaríamos hablando de que Einstein dice, ¿no ven ustedes, señores, que la mecánica cuántica parece no local? Esto es una locura. Estaría contradiciendo la relatividad especial. Mi teoría, la relatividad. Que dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Bueno, y el realismo local, pues eso. Una teoría de realismo local es que no hay acciones que afecten de aquí a allá inmediatamente y además, pues que es completa. ¿Vale? Esto sería realismo local. Entonces, como ese artículo, el de 1935, no se acaba de entender bien la esencia de lo que quería decir, llegó un señor que se llamaba se llamaba David Bohm en el 51 y se inventó un, digamos, un sistema físico muchísimo más sencillo, binario, en el sentido de 1, 0, menos 1, 1, o sea, un sistema muchísimo más simple a partir de spines. Eso no importa ahora, ¿eh? Porque el ejemplo que voy a hacer va a ser con colores y cuadrados, o sea que no va a ser muy importante, pero sí que es importante que quede claro que David Bohm en 1951 dijo lo que Einstein quiso decir era esto, algo parecido a esto. Y entonces lo que hizo David Bohm es hacer entender a la comunidad de físicos que aún no lo habían entendido del todo qué era lo que quería decir Einstein. Y básicamente lo que dijo él es que las cosas raras pasan cuando tenemos un sistema de dos partículas y están en lo que se llama una superposición. Entonces, esto de aquí, sin entrar en mucho detalle, lo que significa es que tenemos dos partículas porque tenemos un... Voy a probar eso, a ver. Se ve, ¿no? Bueno, pues este simbolito significa producto directo. Ya digo, lo digo un poco rápido pero sin entrar en mucho detalle. Cuando se pone un producto directo en mecánica cuántica lo que quiere decir es que tenemos una partícula, lo de la izquierda, que está en más uno. Por ejemplo, con el spin para arriba. Signifique lo que signifique, ahora da igual. Pero digamos que tiene la propiedad del spin hacia un lado. La otra partícula tiene la propiedad de spin hacia el otro lado. Entonces, esto significa que es posible que la partícula de la izquierda tenga spin más uno y la partícula de la derecha tenga spin menos uno. Bien. Pero también podría ser al revés. Que la partícula de la izquierda tenga spin menos uno y la de la derecha más uno. Aquí hay un menos pero también podría haber un más, no importa. Lo importante es que si un sistema cuántico de dos partículas está descrito por este vector que se llama o función de onda, lo que significa es que están entrelazados y significa que si por lo que sea cuando nos llegara la partícula de la izquierda, que puede ser que esté en más uno o en menos uno, y nosotros al medir descubriéramos que está, por ejemplo, en más uno, automáticamente la partícula de la derecha estaría en menos uno, aunque esté al otro lado de la galaxia. ¿Vale? Están completamente entrelazadas. Digamos, esto es el asunto. Y esto es, guarda, digamos, la esencia de lo que Einstein dijo no puede ser. Seguramente lo que ocurre es que ya estaban en más uno o en menos uno, ellas habían puesto de acuerdo y nosotros los humanos al medir lo descubrimos. pero ¿cómo que no estaban en ningún sitio y que al medir de repente se convierte? No, esto no puede ser. ¿Vale? Einstein quiere todo el rato convencer a la gente de que eso no puede estar bien. Entonces, gracias a David Bohm, pues, más tarde, John Bell, en 1965, hizo una de las contribuciones más importantes a la hora de la defensa de la mecánica cuántica. ¿Qué es? Que, digamos, demostró, a través de los postulados de la mecánica cuántica, demostró que ninguna teoría determinista local puede reproducir todos los resultados de la mecánica cuántica. Es decir, toda la lógica en la que está basada nuestra intuición se ha tomado por saco. Es decir, y esto es lo que voy a hacer hoy, de aquí nada. Voy a ponernos una situación muy concreta en la que toda nuestra concepción de la realidad se desvanece. ¿Vale? Prometedor, ¿no? Espero que me salga bien porque estoy poniendo demasiado inicio y luego a lo mejor... Vale, entonces, cuando digo todos y lo pongo en mayúscula, lo que quiero decir es que podría haber alguna teoría que explicara cosas que también explica la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Pero existen circunstancias concretas que solo las puede explicar la mecánica cuántica y no ninguna otra teoría que sea local y realista. Ahora diré lo que significa. ¡Uepa! Pero si con la mecánica cuántica se puede explicar, significa que podría no haber una realidad predefinida, que es algo muy fuerte. Insisto, realidad predefinida significa que aunque yo no mire un objeto, es verde. Y yo cuando miro descubro que es verde, ¿no? Si es verde ya antes de que yo mire, eso sería realismo. ¿Vale? Si no es ningún color y yo miro y el objeto se vuelve verde, eso ya no es real. Significa que no es realismo, que no había realismo y que simplemente al obligarle a que sea verde o rojo o lo que sea, toma ese color. No estoy hablando de cosas de... Esto está demostrado, que es física, no son cosas raras de magia. Esto está demostrado, aunque diga verde. Y por otro lado, lo que sea que le pase a este objeto podría afectar a otro objeto que estuviera entrelazado con este aunque estuviera en el quinto pino. O sea, de forma instantánea. Esto es lo que dice la cuántica. Vale, entonces, perdón. Entonces, claro, John Bell lo que dijo es, señoras y señores, tengo un teorema, como el teorema de Pitágoras. A partir de que se vio que los catetos al cuadrado sumados tenían que darle potenusa al cuadrado, pues ya está. Eso es lo que hay. Es imposible que se pueda encontrar un triángulo que no cumpla eso. Pues a partir de este teorema sacado desde las entrañas de la mecánica cuántica, desde los postulados, ya no hay vuelta atrás. Porque esto lo que implicaba era que se podía hacer o diseñar un experimento para comprobar si ese teorema era verdad o no. Y si ese teorema no es verdad, significa que la mecánica cuántica no vale. Pero si sí que es verdad, entonces sí que vale y destroza a Einstein. Bueno, ya no se puede destrozar porque ya estaba muerto en el 55, pero bueno. Y no, y deciros simplemente que luego vino una sutileza que es aquello que se inventó, perdón, que descubrió John Bell, que se llaman las desigualdades de Bell, que es este teorema que os estoy diciendo. Luego se refinó un poquito y se hizo la segunda desigualdad de Bell que se le llama CHSH, que es básicamente aquello de allí, pero teniendo en cuenta que podría haber algún error experimental, etcétera, etcétera, eso en el 69. Y luego en el 82 pues también fue un año importante porque fue el primer experimento serio que corroboró que John Bell o que la cuántica tiene razón. O sea, experimentalmente se ha visto que la mecánica cuántica es válida y no lo que decía Einstein. Entonces, ahora ya viene el momento de... ¿Cómo? Ah, pensaba que ha dicho alguien algo. Bueno, pues llega el momento de intentar haceros entender vamos a ver si tengo éxito en mi tarea. Lo que tengo que hacer ahora, o mi reto es haceros entender qué es lo que se están diciendo, qué está diciendo la mecánica cuántica pero en vez de hacerlo con matemáticas abstractas, pues utilizando conceptos como una pelota, tal, 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 pero que son uno a uno como si estuviera haciendo matemáticas. Es decir, que si lo que yo diga ahora se entiende, significa que habéis entendido las ecuaciones porque es lo mismo que las ecuaciones, ya veréis por qué. Y de hecho, justo cuando acabe esto os pondré un poco las fórmulas para que veáis que es un poco más o menos lo mismo. Bien, pues voy un poco de agua y empiezo. A ver, vamos a inventarnos un mundo cuántico en donde solo hay dos propiedades, la c y la f. Me lo he inventado, por supuesto, esto es un invento, es un mundo de juguete pero que se va a comportar con las mismas reglas de la mecánica cuántica. Entonces, c corresponde, por ejemplo, a color y f a forma. Y en este mundo inventado de juguete que me acabo de inventar, pues la forma puede ser o más uno o menos uno. Si la forma es más uno significa que va a ser un cubo. ¿Vale? f más uno significa que es un cubo y f menos uno significa que es una esfera. Evidentemente podría meter infinitas formas pero para juguetear ahora ya me es suficiente con dos posibles valores de la forma de un objeto. Y luego, el color, pues si el color resulta ser más uno significa que es rojo y si el color es menos uno es azul. Esto se entiende, supongo, ¿no? Por tanto, solo están estas cuatro posibilidades para un objeto en este mundo cuántico de juguete que acabo de hacer. Tenemos los objetos, tenemos dos propiedades con dos valores posibles para cada propiedad y ahora vamos a tener los medidores. Entonces, este medidor lo que hace es medir el color y entonces si el color da... Bueno, aquí demasiado tarde me he dado cuenta de que he puesto azul y rojo y tenía que haberlo puesto porque es que luego cuando busque la forma también va a tener estos colores. O sea, no hagáis caso a estos colores, tenía que haberlo puesto transparente o algo. Solo hay que hacer caso a este más uno y a este menos uno. ¿Vale? Es decir, que cuando introduzca este cacharro dentro del bicho ¿qué va a dar? ¿Más uno o menos uno? Teniendo en cuenta que es color. Voy a la tabla de antes. De hecho, lo voy a apuntar en la pizarra. ¿Se ve? Color más uno significa rojo. Color menos uno significa azul. f más uno significa cubo. Ahí, sí, cubo. Y f menos uno significa esfera. Vale, por lo tanto, ¿qué se va a encender? ¿El más uno o el menos uno? El más uno por ser rojo, ¿no? Pues efectivamente se mete dentro y se enciende la lucecita. Y acabamos de ver que ese objeto pues da eso. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo ahora que va a dar eso porque vemos claramente que es un cubo. Pero, en realidad, esto no sabemos si es un cubo porque no se puede ver. Lo que pasa es que yo lo he puesto así que se vea el cubo para que no poneros más difícil. Pero tenéis que imaginaros que eso sería algo que va por ahí que no se ve y solo sabemos lo que es cuando se mide. Eso es la mecánica cuántica. Solo sabemos cosas cuando se miden. No sabemos qué es rojo. No pienso en un cubo. Ni rojo, ni cubo, ni esfera, no sabemos nada. De las cuatro posibilidades que hay, que son cubo rojo, cubo azul o esfera roja, esfera azul, luego lo veréis más adelante. Hay algo que se mueve, no sabemos qué es y cuando entra, según la lucecita que se encienda, sabremos si es, en este caso, rojo o azul pero no sabemos si es un cubo. Igual es eso lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Se entiende? Bien visto. Entonces, pongo esto y ya veis que si por ejemplo se fuera un cubo azul es menos uno más uno porque es rojo y menos uno porque es azul. ¿De acuerdo? Y luego la forma quedará esto. Más uno menos uno cubo pues más uno ¿Vale? O sea, sencillo, ¿no? Ese es el mecanismo. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar del 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 estado GHZ el experimento GHZ que es la versión más moderna de las desigualdades de Bell. Es decir, lo que se puede hacer para detectar si la mecánica cuántica es verdad o no. Y si es verdad pues mandar a tomar por saco el realismo y la localidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es que ahora nosotros vamos a experimentar en este mundo de juguete vamos a experimentar de la siguiente manera. Vamos a poner tres detectores cada uno de esos detectores puede ser o de forma o de color los ponemos así porque sabemos que esa pelota magenta Lila bueno, esa pelota de ahí sabemos porque lo hemos visto un millón de veces en el laboratorio que se descompone siempre en tres objetos de los que están en nuestro mundo o sea o cubos o esferas o rojos y azules. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es experimentar y ver qué da. Fijaos que he puesto C, F y F por el mismo orden que este uno este dos y este tres por ponerlo de alguna manera. Por lo tanto, aquella C de allí como está en primer lugar por eso está en primer lugar la F esta está en segundo lugar por eso pongo la F y en tercer lugar la F. Entonces, claro, como os decía los tres objetos no sabemos lo que son hasta que no se mida por eso lo pongo como una pelota naranja. Entonces, lo detecta y resulta que da 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que el resultado 1, 1, 1 es posible en nuestro mundo. ¿Por qué es posible? Porque lo estamos experimentando. No estamos haciendo ninguna teoría de nada. Solo estamos experimentando y vemos que ese tipo de partículas puede dar 1, 1, 1. Nada más que eso. Es un experimento esto. Entonces, hacemos explotar el mismo objeto con las mismas propiedades idénticas y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué diría uno que debería pasar? Si los medidores son los mismos y las partículas son... La partícula original es la misma ¿qué debería pasar? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bueno, yo no sé ni realismo ni cuánto. Yo solo sé que pongo unos detectores pongo esas partículas y a ver qué pasa, ¿no? Pues, atención. da esto. Ha dado otra cosa. Bienvenidos al mundo cuántico. Pero insisto, insisto que tenéis que imaginaros que habéis llegado al laboratorio y unos alumnos o unos compañeros están haciendo un experimento. ¡Ey, mira! Fíjate. Tenemos esto, hacemos los detectores y a veces da 1, 1, 1 y a veces da 1, menos 1, menos 1. Imaginaos que preguntáis ¿y en base a qué? No tenemos ni idea. Pero no tenéis ninguna teoría ni nada, ¿no? De un momento no. ¿No cambia el tiempo tanto en T más T? No, no, no. Pero hacemos, o sea, reproducimos el experimento exactamente igual con la misma preparación y está demostrado por métodos indirectos que es exactamente lo mismo. Nada cambia. Créeme. ¿Vale? Y entonces lo hacemos otra vez y resulta que sale otra cosa. Y lo hacemos otra vez Exacto. Y ahora, si lo volviéramos a hacer daría una de esas cuatro. Si lo volviéramos a hacer daría una de esas cuatro. Si lo volviéramos a hacer una de esas cuatro. Y así un millón de veces. Por lo tanto, conclusión, pues que si los medidores están en C, F, F esos son los posibles resultados y además con igual probabilidad. Eso es lo que anotamos en nuestro blog de experimentadores. ¿Queda claro el rollo? Bueno, ¿por qué es F, F y no C, F, A? Buena pregunta. ¿Por qué eso, no? Pues mira, voy a poner la C aquí. ¿Qué te parece ahora? Por ejemplo, ¿no? Ya, pero podría ser C, F, F, F. Sí, hay una explicación. Sí, sí, se puede poner lo que quiera, F, 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 o sea, todas las combinaciones. Y ahora, lo que pasa es que estoy escogiendo unas en concreto porque, eso es una buena pregunta, porque si os acordáis, en una de las frases yo decía, no todos los experimentos, no todos, los que, o sea, es decir, hay un conjunto de experimentos, esto no se sabe, ¿no? Bueno, vale, bueno, ahí, hay, o sea, digamos, de todos los experimentos posibles hay unos en concreto que solo puede explicar la cuántica y no las otras teorías y estoy escogiendo justo poniendo el dedo en la llaga. ¿Me explico? O sea, que cuando probamos todas las combinaciones veríamos, escogeríamos para enseñárselo al público aquellos que nos van a servir para algo y la elección de esta es por eso, simplemente. Vale, pues resulta que hacemos nosotros experimentos, dejamos que explote y resulta que va dando esto y esto un millón de veces. Y ahora vamos a poner la C aquí. Vale, pues esto, vamos a hacer experimentos, tal, tal, lo hacemos un millón de veces y da estas cosas. Y luego, por último, vamos a ponerlos todos C es el último experimento que hacemos, un millón de veces lo hacemos y son estas cosas que lo anotamos cuidadosamente. Vale, perfecto. Y ahora, y ahora viene el punto importante, a ver, bueno, lo de arriba es el dibujito que hemos hecho antes en pequeño, entonces tenemos que centrarnos ahora en estas cuatro tablas que son, digamos, después de haber hecho todos los experimentos que os acabo de describir un montón de veces, miles y miles de veces, al final vemos que eso o hemos tenido mucha suerte o probablemente sea una ley que aún desconocemos, pero debe ser alguna ley. Vale, entonces, ¿cuál sería el siguiente procedimiento que haría un Einstein que se colara por ahí? Digo, a ver, vamos a ver, ¿cuántas variables tenemos aquí? Fijaos, tenemos color y forma, pero claro, ¿por qué he puesto un 1 aquí? Porque estábamos hablando de medir la partícula 1, ¿no? El color de la partícula 1, esto de aquí, ¿eh? ¿lo veis? El principio de todo, el color de la partícula 1, pero luego, en la partícula 2, pues, en la forma, y en la partícula 3, la forma, por eso pongo este 1, este 2 y este 3, color de la partícula 1, forma de la partícula 2 y forma de la partícula 3, y esto era lo que daba. En este caso, lo mismo, partícula 1, partícula 2, partícula 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí están anotadas todas las cosas. ¿Tú estás explicando lo que encuentras en el experimento? Correcto. ¿No es un sistema binario 2 elevado a la 3, que serían 8 posibilidades en vez de 4? O sea, por ejemplo, el caso menos 1, menos 1, menos 1, no se da nada. Ah, sí, sí, binario, sí, exacto, este es un mundo de juguete y da eso siempre. Eso es. Lo que haces es describir lo que va, ¿no? Exacto, no formular ninguna teoría. Yo estoy haciendo partícipes de una especie de investigación en la que, y de hecho, esto lo quedaría si se trabajara con fotones, polarización a la derecha o polarización a la izquierda. De hecho, esto se ha hecho con fotones, o sea, que estoy reproduciendo algo que daría. No, este que sea más 1 y menos 1 es una forma de hablar que particularmente me va a ir muy bien, pero podrías haber puesto rojo, azul o cubo y esfera. Sí, exacto. Sí, es un código. ¿Por qué puedes estar en efecto de 2 o 4? Porque justo esta configuración hace que voy a encontrar una contradicción enseguida. Por eso fue... O sea, tú tienes, previamente y ya estás... Ya sé el final de la peli. O sea, digamos que los investigadores cuando probaron todas las combinaciones, empezaron a buscar, y al final dijeron ¡ay, fijaos! Esta, esta y esta es justo lo que necesitamos. Las demás las mandan a tomar por saco, cogen esas y se las explican al público y todos se quedan embobados. Pero ¿por qué cogiste esta? Espérate, ya verás. Es eso. ¿Bien? Vale, pero insisto que esto de aquí para... Esto es uno de los debates que difícilmente voy a poder decir algo sobre eso. Hagamos una cosa. Para lo que yo voy a decir, si te digo esto, vas a poder seguirlo y además es real y no habrá ningún problema. Lo que quiero decir es que podéis imaginaros perfectamente que en vez de que haya un 1 aquí, pues que haya... Esto es un color, ¿no? Pues el color... Una R de rojo, rojo, azul y azul y todo lo que voy a decir me sirve igual. Es un código. Es un código. Vale, ¿qué haría entonces Einstein si se colara por aquí? Diría, un momento, ¿cuántas partículas hay? Tres. ¿Cuántas posibles... O sea, cuántas, digamos, posibilidades hay de asignar o que sean cubos, rojo, azul, no sé qué? Pues si uno hace las cuentas, pues 64, ¿no? Porque fijaos que tenemos el color de la primera, el color de la segunda, el color de la tercera, la forma de la primera, la forma de la segunda y la forma de la tercera, ¿no? Y entonces fijaos que aquí con el Excel y tal, pues he puesto, venga, todos los valores 1, todos los valores 1 menos el último que es menos 1, todo lo... etcétera. Los 64 valores. ¿Qué significa esta cosa de aquí? Pues significa que salió rojo, salió un cubo rojo por aquí, hacia allá, que salió, ah, mira, otro cubo rojo por allí, o sea, tres cubos rojos. O sea, apuntar estos 1 es una manera de hablar, también se puede haber apuntado, hubo tres cubos rojos que salieron. Esto de aquí sería lo mismo, pero el menos 1 sería que la partícula 3 pues es en realidad una esfera. Y aquí estoy poniendo todas las 64 posibilidades que hay. Eso es lo que diría Einstein. ¿Y Einstein qué diría? Preguntaría, un momento, cada vez que has hecho este experimento, esa cosa magenta que había es la misma siempre? y nosotros le diríamos sí, asegurado, certificado, por razones que te puedo explicar. Vale, me lo creo. Pues entonces, si es lo mismo, en todos los experimentos es lo mismo, pues entonces es probable que sea la 1 un cubo rojo, la otra una esfera azul y la otra no sé qué, pero no lo sabemos. Pero lo son. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Como no lo hemos medido, no lo hemos visto, pero seguro que ya estaban viajando con esa forma. Vamos a mirar un poco todas las posibilidades y seguro que encontramos una que cumple con las cuatro leyes. ¿Se entiende o lo digo otra vez? O sea, Einstein diría, vamos a buscar la combinación o combinaciones que hacen posible que se explique este experimento. Entonces, si queréis, bueno, aquí os digo un poco todo esto verde y rojo significa se cumple o no se cumple, pero vamos a poner un ejemplo para que veáis. Vamos a coger este por ejemplo, ¿vale? Este. Vale. He cogido uno al azar, ¿eh? Pero esto habría que hacerlo con los 64. O sea, si tuviéramos un ordenador, cogeríamos cada uno de los 64, diríamos, hostia, ¿y si hubieran sido un cubo, no sé qué, una esfera, no sé cuánto y tal. ¿Hubiera dado las medidas que han medido los medidores? Eso con cada uno de los 64. Entonces, en este caso, como he cogido este al azar, fijaos, la partícula 1 tiene el color rojo, correcto, tiene la forma 1, o sea, un cubo, perfecto, el señor 2 tiene un color azul porque aquí pone un menos 1 y tiene la forma menos 1, o sea, una esfera, y el 3, pues que es rojo y una esfera, ¿de acuerdo? O sea, que esto es una codificación para estos señores. Muy bien. Entonces, vamos a imaginar que esa cosa magenta en realidad es eso, lo que pasa es que no lo sabíamos, ¿no? Vamos a ver. ¿Se está entendiendo más o menos? Vale, pues vamos a ver. Ahora vamos a reproducir este experimento pero imaginando que son estos tres y no cualquiera, sino esos tres. Vale, pues lanzamos y ahora ya lo pongo así para recalcar que esto es un cubo, esto es una esfera y tal y que siempre lo han sido, lo que pasa es que los investigadores no lo sabían, pero eso es problema suyo, pero esto siempre ha sido así. Es decir, que había una realidad previa antes de medir. Esto es importantísimo. El hecho de que esto yo diga ahora que es un cubo una esfera y otra esfera y rojo y azul y no sé qué, esto es, existe una realidad previa antes de medir, que eso es lo que dice Einstein. Lo pasamos por aquí, se enciende las lucecitas y dice, pues es correcto, es correcto, esto podría ser, es una de las opciones válidas, o sea que esta configuración da ok en la primera configuración CFF. vale, vamos a la siguiente, lanzamos los bichos y resulta que, tachán, también cumple, o sea que a lo mejor esta es la buena y volvemos al realismo, ¿no? Vamos a la siguiente, FFC y falla. Esto no era lo que había dado experimentalmente, o sea, experimentalmente esta combinación es imposible, no sale, o sea, el 1-1-1-1, lo podemos buscar, pero este 1-1-1 no sale, no está en las tablas que hemos estado haciendo cuidadosamente, por lo tanto, un cubo rojo, una esfera azul y una esfera roja en este orden no puede ser, da una contradicción, vale, pues vamos a probar otra, probamos las 64 posibilidades que hay y ninguna da, ninguna, no sé si estáis viendo lo gordo que es esto, por lo tanto, el resultado siempre es aleatorio, no rige ninguna ley, si los resultados se van habiendo siempre errores explicados, no sé si lo he entendido bien, uno cuando hace el experimento con esas partículas y esos medidores y todo, lo puede hacer 10.000, 500.000 o un millón de veces que siempre da las tablas esas que he puesto antes, por lo tanto, eso es una teoría correcta porque da siempre eso, vale, ahora, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Estoy planteando, bueno, Einstein está diciendo, hombre, pero vamos a ver, déjame decirte que de las 64 posibilidades que hay, seguro que es alguna de ellas, ¿cómo que es alguna de ellas? Pues es que estas cosas no son así al azar, sino que eran ya cosas, se han puesto de acuerdo, cuando eran magenta, se han puesto de acuerdo y han dicho, ponte tú, convierte tú en un cubo rojo, tú en no sé qué y tal y venga, a viajar, lo que pasa es que el experimentador no lo sabía y cuando pasa por el medidor entonces el científico lo descubre, eso es lo que dice Einstein, o sea, que la realidad existe antes de ser medida, resulta que este experimento que está corroborado, está medido experimentalmente varias veces, imposibilita eso, o sea, es absolutamente imposible otorgar una realidad a esos tres objetos, previa, entonces, ¿vale? ahora sigo un poco más, entonces, entonces, bueno, claro, resulta que los investigadores cuando vieron esto, claro, supongo que estarían en un estado de euforia, porque estarían describiendo una manera muy bonita, elegante y relativamente sencilla, comparado con las desigualdades de Bell, que son más complicadas, una manera de refutar la mecánica cuántica, perdón, el realismo local a lo bestia, y entonces, una manera matemática y muy bonita y muy elegante que ellos describieron en su artículo cuando publicaron esto, fue esta, darse cuenta de una cosa y aquí, por eso, ahí están los unos y los menos unos, ¿cuánto vale el producto de C por F por F? La multiplicación, ¿cuánto vale? 1, 1 por 1, 1, 1, 1 por menos 1, por menos 1, 1, es decir, que el producto de estas tres vale 1, ¿y va a ser siempre así? Lo hemos repetido 500.000 veces, un millón de veces, no sabemos por qué, pero, bueno, no sabemos por qué, sí que lo sabemos, pero, estando aquí en este juego de investigadores, ¿no?, pues, estamos observando eso, aún no sabemos por qué, pero pasa eso, por lo tanto, es una ley, ¿no?, ¿y este? ¿qué da? Correcto, ¿y este? Lo mismo, ¿y este? Menos 1, ¿no? Este menos 1, por lo tanto, ¿es verdad que tenemos estas ecuaciones? Vale, pues, en vez de probar a lo bestia las 64 posibilidades y comprobar una por una que no cuadra, hay una manera muy elegante que es darse cuenta de esto y darse cuenta de una cosita más, porque aquí, repito, esto de aquí es, si llegara Einstein diría, espera, espera, voy a ver si resuelvo estas ecuaciones, encuentro un valor de c1, de c2, de c3, de f1, f2 y f3, que hagan que cuadren estas ecuaciones, porque si lo encuentro, significa que esa es la realidad previa que había en los bichos estos antes de medir, pero si alguien viene y demuestra que esto no tiene solución, es que no hay realidad previa, es imposible otorgar propiedades a los objetos antes de medirlos, y el truco que se inventaron muy bonito los autores del artículo, es darse cuenta que si la multiplicamos, por cierto, si una ecuación es cierta, si una ecuación es cierta, otra ecuación también es cierta, y las multiplicamos, pero de manera que ninguna de ellas puede dar cero, la ecuación resultante también es verdad, insisto, esto estoy hablando de matemáticas, una ecuación multiplicada por otra ecuación da una tercera ecuación, esta tercera ecuación es verdad, siempre y cuando ninguna de estas variables puede dar cero, y aquí es uno menos uno, por lo tanto no da cero, por lo tanto, la multiplicación de estas ecuaciones da una ecuación válida también, ¿y qué pasa? Mirad, bueno, lo he hecho, a ver si os fijáis, es muy curioso porque, fijaos que c1 por c1 ¿qué va a ser? c1 al cuadrado, f1 por f1, f1 al cuadrado, f2 por f2, c2 por c2, o sea, que aparecen todas al cuadrado, o sea, que da igual que sea más uno o menos uno, al estar al cuadrado, uno, por tanto, el lado izquierdo va a dar uno y el lado derecho, menos uno, por lo tanto, la ecuación nueva que obtenemos es algo que clarísimamente es definido positivo, porque está todo elevado al cuadrado, y a la derecha tenemos un negativo, ¿cómo va a ser posible que un número positivo sea igual a un número negativo? a menos que sea... no, no, es imposible, es imposible, por lo tanto, esta es la demostración, sin tener que hacer un Excel de 64, pero lo he hecho para que veáis un poco que, bueno, que también se puede hacer así, esta es la demostración de que la realidad definida a priori se va a la porra, muy fuerte muy fuerte lo que estoy diciendo por eso que hay que estar bastante preocupado como este niño vale, pues esto es lo que digo y lo pongo así bien claro y alto os dejo unos segundos un momento para que penséis que esto que acabo de decir está demostrado experimentalmente y que además la mecánica cuántica lo predice muy fácilmente estos resultados, lo explica muy fácil la mecánica cuántica explica facilísimamente estos experimentos estas son las que tenía bajo la manga y simplemente pongo un par de diapositivas para que veáis como son un poco las matemáticas para que un poco para que veáis que esto del rojo en fin de donde viene bueno estos experimentos se pueden hacer con fotones también se pueden hacer con espines da igual lo que son los espines o los fotones que por cierto dentro de tres meses haré una charla para explicar qué es el spin de un electrón porque siempre hablo de los espines y ¿qué es un spin? pues la próxima charla dentro de tres meses será ¿qué es el spin de un electrón? y así ya cuando alguien me haga una pregunta mírate el vídeo bueno pues nada deciros simplemente que las matemáticas que están detrás de esto que os acabo de explicar las matemáticas las matemáticas que se estudian en la carrera pues son un poco estas y aquellas tres matrices son por así decirlo no entenderlo así entre comillas son como los medidores que miden el spin en la dirección X el spin sería como una flechita digamos que tiene el electrón pues medir si lo tiene hacia 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 el lado positivo del eje X o hacia el lado negativo del eje X lo mismo pero con el eje Y y lo mismo con el eje Z y en este caso se coge solo el X y el Y que son como el color y la forma y estas son las fórmulas que están en el artículo original lo digo solo para que quede constancia para que os suene un poquito voy a decir los nombres de estos señores que son unos héroes Greenberger Horn y Schellinger que fue en el año 89 que se inventaron este método maravilloso y súper bonito y elegante para decir chicos no solo la cuántica vence otra vez a Einstein con todo el cariño del mundo pero le vence sino que además aquí tenéis otra manera de diseñar un experimento para probarlo y no con las desigualdades de Bell que no os he explicado pero son un coñazo están muy bien y fueron revolucionarias pero es mucho más difícil hacer los experimentos y deciros también que si os fijáis esto es un estado GHZ lo de la cosa esa magenta que os he dicho en realidad se puede hacer por ejemplo con espines o con fotones en donde este 1 representa que un fotón está girando hacia la derecha o hacia la izquierda o si es un electrón pues tiene el spin para arriba y el spin para abajo bueno pues es una superposición de las tres partículas con el spin para arriba y esas mismas tres partículas con el spin para abajo eso sería la pelota magenta esa y cuando cuando es detectada por los tres detectores pues fijaos que esto de aquí significa medir en una dirección y los otros dos en otra dirección lo que yo he llamado antes C F F F F todo eso pues eso que yo os he dicho el color tal o sea las matemáticas son exactamente igual que estas aunque aquí suene un poco a chino es lo mismo es una conexión uno a uno si lo otro se ha entendido con un poquito de práctica esto también se entendería porque es prácticamente lo mismo la cuestión es que la gracia de todo el asunto es que midiendo estas cosas sobre el estado GHZ sobre la partícula magenta da ella misma da ella misma da ella misma y si medimos XXX que en nuestro caso era CCC pues da cambiado de signo y esto es lo que hace que la realidad se vaya a tomar por saco y esto se deduce de los postulados de la mecánica cuántica que se hace en tercero de carrera que es algo normal y muy bonito vale y entonces claro bueno pues esto digamos es nada una mención rápida a que el experimento se hizo tardó 10 años en poder hacerse este experimento del GHZ y o sea que si fijaos 2000 1999 o sea unos 10 años más o menos y salió en Nature porque claro en Nature es la revista más importante del mundo de ciencia en general y en un Physical Review Letter y bueno y este es el dispositivo que utilizaron para hacerlo algo equivalente a esto con fotones pero es muy complicado hacer este tipo de experimentos pero lo hicieron y con un 98% contrastaron lo que os acabo de decir daba lo que tenía que dar y tal es decir que las tablas esas que hemos hecho como de mentira son las que daban aquí más o menos y ya para acabar pues nada digo cuatro cosillas y es que exacto pues este experimento que por cierto ya ha pasado una hora y para mí ha pasado como tres puede ser cinco en cinco minutos sí, sí o sea pero esto es la primera vez que yo no me aburro a mí mismo bueno pues nada pues el este experimento o sea las desigualdades de Bell y otras cosas parecidas ya habían mandado a tomar por saco el realismo local de Einstein pero como había ahí alguna cosita una dificultad experimental pues muchos decían bueno sí pero cuidado porque no sé qué ya que hay un margen de tal entonces bueno si quieres dar por saco puedes darlo pero con este experimento ya lo pones más difícil para que te den por saco porque siempre están los defensores del bueno la ¿cómo se llama eso? conspiranoicos esto bueno o sea todo el mundo digamos que le gusta que disfruta y obtiene placer con las teorías conspiranoicas exacto pues siempre habrá pero bueno ya va bien porque entonces ataca y obliga a los científicos pues a ponerse las filas para hacer las demostraciones y los experimentos ¿no? y luego deciros también que el GHZ es diferente del EPR por cierto EPR es Einstein Podolsky y Rosen es diferente porque bueno tenía que haber dicho de Bell perdón John Bell que es las desigualdades de Bell o sea la manera de demostrar que no hay realismo local y tal pues se hace con con las desigualdades de Bell que es algo estadístico sin embargo aquí no hay estadística es clavado tal como os lo he dicho no he hecho ninguna media ningún promedio ni nada ni desviaciones estándar nada de estadística es clavado tal como os lo he dicho ¿no? que llevó 10 años y por último pues eso deciros que gracias a que Einstein sacó este este artículo pues se descubrió el entrelazamiento cuántico porque aunque parezca mentira bueno por cierto todo esto que estoy diciendo tengo que decirlo digo esto del entrelazamiento antes de lo de Einstein deciros que lo que se ha hecho es que es maravilloso porque cuando cuando experimentalmente se deja que esas partículas vayan viajando atención yo os he puesto esos bichos poniendo C, F, F o lo que sea como que ya estaban ahí pero en un experimento en una en los experimentos reales lo que se hace es no tomar la decisión de qué se va a medir hasta que las partículas casi están llegando y entonces toman la decisión de qué van a medir de forma que no les daría tiempo a las partículas de ponerse de acuerdo entre ellas para ¡hey! ¿qué han preguntado esto? ¿no? es así exacto y entonces claro resulta que las partículas cuánticas o sea tienen algún tipo de conexión que no se sabe no se sabe no se entiende bien qué es pero es el entrelazamiento pues tienen esa conexión digamos de forma que les pregunten lo que les pregunten van a responder lo que tienen que responder eso se adaptan o sea de alguna manera saben qué les están preguntando que estén en 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 a kilómetros de distancia el entrelazamiento cuántico que es lo que hay aquí metido que rompe lo de la acción a distancia en pedazos pues se ha hecho experimentos que pues de kilómetros o sea un laboratorio a otro de kilómetros y kilómetros ¿qué pasó? pues que aunque parezca mentira de hecho yo no lo sabía cuando estaba estudiando física pensaba que el entrelazamiento era algo que se sabía ya casi desde el principio no o sea pasaron 15 años o por ahí desde los primeros regemaleges de la cuántica y no fue hasta que Einstein dijo chicos pero no veis lo que está diciendo aquí esto acciones a distancia tal 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 esto no puede estar bien y claro todos los físicos de la época dijeron pues es verdad mierda y claro les puso a trabajar a todos y por eso la mecánica cuántica digamos ha cogido su poder en defensa de una mente brillante o sea que fue una equivocación pero que ha servido mucho así que nada muchas gracias por este rato agradable para mí al menos eso quiere decir que la información puede viajar a mayor velocidad de la luz es una buena pregunta pensaba que eso estaría en los comentarios de Youtube debajo del vídeo pero no ya están aquí vale efectivamente o sea alguien puede decir un momento tío entonces que pasa que si es una acción que puede modificarse a distancia simultáneamente significa que podemos hacer cosas que vayan por encima de la velocidad de la luz y que se vaya a tomar por saco la relatividad bien pues no porque resulta que en todos los experimentos y en teoremas que se han hecho posteriormente porque eso es una cosa muy preocupante se ha visto que es imposible transmitir información útil por la sencilla razón de que cuando se hace una medida aquí no se sabe lo que va a dar si uno menos uno como no se sabe pues entonces no se puede transmitir nada si yo por ejemplo a por ejemplo imagínate un cubo y un no sé qué que por ejemplo si aquí la partícula es roja allí va a ser azul por ejemplo o al revés claro si yo pudiera obligar a esta partícula a que fuera roja entonces aquella sería azul y yo podría estar dando información oye si ves ahí azul es que yo le he dado rojo y entonces aprieta el botón mandaría información pero no la puedo mandar porque cuando yo mido aquí no sé lo que va a dar es aleatorio y entonces no puedo transmitir ningún tipo de información útil para otra persona por tanto la actualización de la relatividad especial es la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz tienes que llamar por teléfono y decir si me ha dado esto pero claro tarda lo que tarda el teléfono ¿el teléfono siempre se da en partículas que viajan a la velocidad de la luz ¿tiene que ser relativistas? o yo estoy con esto siempre he hecho una siempre he pensado que tiene que ser con partículas que viajan a la velocidad de la luz o prácticamente igual no, no, no no, no estas partículas pues a lo mejor viajan a no sé bueno los fotones sí que viajan a la velocidad de la luz pero los electrones por ejemplo pues a lo mejor pueden viajar a 50 metros por segundo o a 200 no lo sé no, no, no el tema de la velocidad de la luz en el entrelazamiento entra por lo que estamos hablando o sea no porque las partículas tengan que ir a la velocidad de la luz no simplemente por el hecho de que la información parece que viaje más rápido que la velocidad de la luz bueno el hecho sería que si se viese siempre en partículas que viajan a la velocidad de la luz como que para ellas no existe ni el espacio ni el tiempo sí eso ya es otro tema pero ha quedado claro que ahora cuando salguéis de aquí tenéis que decir Dios no existe la realidad hasta que yo no la mire esto es el mensaje que os transmito esto es lo que tiene que dar pues nada muchas gracias y hasta el siguiente gracias aplausos 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 gracias